Buenos días amigas y amigos televidentes, es un gusto para nosotros estar hoy sábado con ustedes. Les saluda Katherine Estrada. Buenos días Cristabel. Buenos días Katherine, buenos días amigos televidentes, gracias por acompañarnos una media hora más de su programa, hablemos un rato, hoy estaremos abordando el tema del adulto mayor. En Nicaragua se registran más de 445 mil personas en edades de 60 más años, que representan más del 10% de la población. Por eso este fin de semana hablaremos del adulto mayor, donde evidenciaremos algunas condiciones y vulnerabilidades que viven estas personas y vamos a proponer algunas acciones de cambios para mejorar su calidad de vida. Para esto conoceremos algunas historias de adultos y adultas mayores quienes nos contarán algunas limitantes que viven en sus estilos de vida. También abordaremos sobre el maltrato y abandono como una de las condiciones a las que se ven expuestos muchos abuelitos y abuelitas de nuestro país. Ellos nos contarán cuáles son las afectaciones que viven por estas razones. Para iniciar con el programa del día de hoy, demos inicio con la siguiente producción que nos habla sobre el adulto mayor. Según la ley 720, se considera adulto mayor a toda persona que haya cumplido sus 60 años. En nuestro país, más del 10% de la población corresponde a las personas adultas mayores, donde doña Catalina Palacios, a sus 90 años, forma parte de esta cifra. Y hoy nos cuenta que es llegar a esta etapa. Yo nunca pensé, cuando yo era joven no pensé llegar a esta edad. Yo tengo atritis, tengo desgaste en las rodillas y se me hace difícil caminar. Cuando estoy sentada me cuesta levantarme, por eso a veces no me quiero sentar. Lamentablemente, es en esta etapa donde se desarrollan más enfermedades. Más cuando no se tuvo una calidad de vida adecuada y no se realizaron chequeos médicos preventivos. A mí me gustaría estar sana, que me llevaran a pasear. Eso es lo que me gustaría a mí, distraerme por lo menos, porque solo aquí vivo día y noche, en este cuarto metida. Yo creo que la vida de nosotros los ancianos debía ser mejor, porque ya la edad que tenemos ya necesitamos de alguien que los ayude. Es necesario adaptar un estilo de vida que los aleje de la depresión, pues muchos adultos mayores caen en esta enfermedad si no se tiene el apoyo y el cariño de sus seres queridos. Bueno, yo no me quejo de mis hijos, porque por lo menos me vienen a ver, son buenos ellos conmigo. Son bien cariñosos conmigo. A veces me traen ahí algo que ellos saben que necesito. El amor y el apoyo de la familia es la clave para mejorar la condición de vida de las personas adultas mayores. Pero apegado a esto también se necesita cuidar la alimentación y la salud. No podemos pensar que una persona de la tercera edad puede comer lo mismo que una persona que no está dentro de este grupo, porque el metabolismo es diferente, el nivel de afectación del organismo es diferente y por tanto también las enfermedades que puede padecer la persona de la tercera edad pueden ser diferentes. Y el otro aspecto tiene que ver con la salud. Las personas de la tercera edad, bueno, en la etapa normalmente, en la etapa de la tercera edad es cuando las enfermedades crónicas empiezan a desarrollarse y cuando el organismo o el cuerpo físicamente no tiene la misma capacidad de responder o de rechazar esta enfermedad. Y por tanto, se requieren un mayor cuido de la salud y mayor acceso a algunos medicamentos. Eso no significa que la persona de la tercera edad no puede vivir sin medicamentos, sino que debe de tener una atención médica adecuada y que los medicamentos se le administren de acuerdo también a las indicaciones médicas. Recordemos que envejecer es un hecho ineludible al que todas y todos llegaremos algún día. La manera de enfrentar este proceso es una decisión individual. Recordemos que el cuerpo se marchita, pero el alma sigue viva. Hemos llegado a la primera pausa comercial, pero al regresar estaremos hablando con el presidente de la Fundación Nicaragüense de la Tercera Edad, Humberto López. Él nos estará hablando de las condiciones que viven nuestros abuelitos en el país.